Desde el 1 de enero hasta la actualidad, casi 400 personas han estado involucradas en accidentes de tránsito entre fallecidos y heridos, según registros periodísticos. La cantidad de víctimas se refleja en un total de 286 accidentes de tránsito ocurridos en todo el país, según se constató en registros periodísticos recolectados durante los siete meses transcurridos. 169 víctimas mortales y 208 lesionados son los números exactos que ofrecen los registros, mientras que las instituciones a cargo de la gestión, orden y seguridad del tráfico nacional evitaron ofrecer estadísticas concretas. Tanto el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte fueron consultados. Sin embargo, justificaron no tener esos datos consolidados. El índice preocupa a las autoridades, es prudente tomar las medidas pertinentes y que la población tome conciencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.